El aplauso para el maldito Amor y David y Richard, otro de sus éxitos. David, nos vamos a despedir, te voy a presentar a nuestros modelos. Te pongo a Bárbara aquí al lado, que es más o menos la estatura de los modelos que te gustan. Te pongo a la otra modelo al otro lado, para que quede bien acompañado de las modelos, ya que estamos al otro lado, eso sí, ahí se ve bien, mire, mire, flaquito al medio él. Pobrecito, usted quédese aquí, nosotros los feos a este lado. Digamos, perdón, estamos repartidos, quiero decir. La próxima semana nos volvemos a encontrar a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Este ha sido un programa especial, estamos iniciando la temporada veraniega y quisimos compartir con ustedes momentos estelares muy especiales de nuestra celebración de 25 años. Un hito importante en nuestra carrera artística. Lo digo a nombre de todos los que trabajamos hace muchos años en este programa, que quisimos recordar porque hay muchas partes que incluso nosotros ya habíamos olvidado y a lo mejor usted en estas 25 horas no vio. El próximo sábado, a las 16 horas, 4 de la tarde, estaremos de vuelta con nuestros sábados gigantes de verano. El aplauso para Vadi Richa, para nuestros modelos, Pepe Yeruda, la orquesta y todos los que participaron. Buenas noches, muchas gracias, y nos dejamos con la misma despedida de los 25 años. Esto es. ¡Gracias! 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 Gracias.